La crisis del cuarzo impactó fuertemente a los conglomerados suizos en los años 70s. Redujo casi un 70% su nivel de producción y comenzó una guerra por conquistar el funcionamiento de relojes a través de una pila. La zona oriente del mundo, a través de Seiko y Citizen, estaban deseosas de ser disruptivas en la forma tradicional de los europeos para la fabricación mecánica de un reloj y lo lograron. Suiza intentó una inteligente jugada a través de los Second Watch con el fin de reconquistar el mercado que habían perdido. Swatch, en el año de 1985, a solo dos años de su lanzamiento, logró facturar 105 millones de dólares. A principios de los años 80, Nicholas Hayek, un hombre empresario suizo libanés estadounidense, fallecido en el año 2010, fue el cofundador, CEO y Chairman de la mesa directiva de The Swatch Group. Nicholas Hayek decidió llenar los mostradores de relojes, con diversas variedades de colores y diseños, por módicos precios, desde luego comparado con lo que la industria mecánica de relojería hacía de forma tradicional. La locura por los consumidores para obtener una pieza de estas características era tal que la gente se empujaba para obtener una nueva forma de mirar el tiempo y usualmente los vendedores tenían que establecer cierto límite de piezas por cliente. La mezcla de diseño, color y precio hizo que los consumidores compraran uno esta semana y la siguiente semana fueran por otro y la siguiente adquirieran alguno más para combinarlo con algún otro outfit o de acuerdo al estilo que la persona tenía. Nicholas Hayek fue el mesías, el salvador, detrás de la inminente quiebra del mundo relojero para los suizos. Pero, ¿cómo logró Hayek tal locura? Vayamos al origen del problema, la crisis del cuarzo. El cuarzo fue reemplazando de forma súbita y rápida los productos suizos por piezas provenientes de Asia. Los japoneses tenían el mix adecuado para producir piezas asequibles por sus bajos costos en la fabricación y la forma más sencilla de vender. Es decir, ¿qué complicación podrían tener piezas de docenas de dólares? La decisión del consumidor era obvia. Menor precio con calidad es la mezcla que derrite cualquier cartera. La crisis del cuarzo para los suizos fue una estampida que empeoraba con el tiempo. Las fábricas cerraban con rapidez, el incremento del desempleo era inminente y la pérdida de una tradición relojera de docenas y docenas de años iba en picada. Nicholas Hayek sabía que debía generar una estrategia diferente que fuera accesible para los consumidores. Pero para ello era necesario diferenciar a la competencia japonesa de la Suiza. Y es que, ¿quién no deseaba tener un reloj Swiss Made? Este término aún tenía peso y Nicholas sabía que podía ser un fundamento adecuado para utilizarse en el reloj de bajo costo con diseños atractivos y colores diversos. Nicholas Hayek no estaba solo. Y es que en la escena de este hito suizo figura Ernest Tomke, quien era el CEO de ETA, compañía especializada en la fabricación de movimientos mecánicos. Compañía que, por cierto, pertenece a The Swatch Group. Ernest se encontraba trabajando en un proyecto para fabricar movimientos por medio de inyección de moldes. Esto sería clave para Hayek, ya que una forma de fabricación como esta ayudaría a reinventar la forma que la industria suiza requería. Después de meses de investigación, ETA, Ernest y su equipo lograron reducir el número de partes de un movimiento, que era de 91 piezas de forma tradicional, a solo 51, obteniendo un reloj sellado que podría ser fabricado a través de líneas de producción automatizadas. Esto daría pie a que el concepto de Nicholas, que buscaba, fuera por fin materializado. Sin embargo, existe un pequeño problema del que Hayek era consciente. Y es que el fabricar en grandes volúmenes y a través de líneas de producción no podría generar distintas variedades en tamaños y formas. Vamos, tendría que ser todo muy igual. Situación que haría que los productos fueran muy monótonos. Analicemos a la industria del textil un segundo. La industria del diseño y la moda no están sujetas a compras únicas. Es decir, no solo adquieres un par de zapatos o una camisa y la usarías todos los días. Las mujeres no utilizarían únicamente una sola bolsa de mano. Los niños se diviertan con distintos colores en sus playeras o pantalones. Y es ahí donde Nicolás obtuvo la solución a su problema. Nicolás debía jugar con los diseños. Swatch proviene del término Second Watch. Y continuando con la idea de la moda, no solamente tendrías un reloj, sino que combinarías tu guardarropa con distintos relojes, dando como resultado diversa cantidad de diseños en tu colección de relojes. Las posibilidades después de casi cuatro décadas de su nacimiento son infinitas. Swatch sabe que debe jugar como un diseñador, por lo que a través de los años esta marca ha jugado con diversos de ellos. Kiki Picasso fue la iniciadora en 1984, seguida por Kate Haring, hasta obtener un equipo de diseñadores en Milán, Italia. Swatch ha logrado conceptos como un Swatch de pepino, de ají, modelos con tonos de huevo, de tocino, todo a través del concepto Swatch Eatables, siendo exitosísimo entre coleccionistas. Swatch logró salvar a la industria relojera suiza bajo el mando de Nicolás Hayek y todo el equipo de mercadeo, ventas, diseño, producción y conocimiento en Biel Suiza.